Conoce, el día que Rafa Márquez se enganchó con Leo Messi en un entrenamiento, y la noticia se hizo mundial. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Resgo de comenzar una discusión que no pudiera llegar a ningún lado. Creo que sin lugar a dudas, no importando quién sea el primero o el segundo, Hugo Sánchez y Rafael Márquez son los mejores exponentes en la historia del fútbol mexicano a nivel mundial. En dos posiciones diferentes, ambos lograron muchas cosas que a la fecha, para algún otro mexicano es complicado pensar que pueda lograr. He tenido la suerte de jugar con Rafa Márquez, una de las mejores parejas que he encontrado. Sigue jugando, jugando bien, con la calidad que tiene puede jugar y aportar mucho a los equipos donde esté, con su experiencia, es una muy buena persona, un grandísimo jugador y un buen amigo. Del Kaiser ya conocemos su trayectoria por Europa, intachable. Si no te invito a que veas un video de nueve momentos sobre el defensa. Rafa Márquez, pese a su juventud, ya era líder de ese inolvidable equipo, que jugaba de forma espectacular, como lo demandaba la academia. Márquez fichó con el Barcelona por 5 millones de euros en el verano del 2003. Un 3 de septiembre del 2003, Rafa Márquez debutaba con el FC Barcelona. Lo hizo ante el Sevilla en la jornada 2 de la 2003-2004. Esa temporada, el michoacano jugó 20 partidos como titular. Mientras tanto, el astro argentino llevó un proceso largo desde el 2000 en las inferiores del Barcelona. El 14 de septiembre de ese año debutó en la juvenila con el triunfo de 3-0 sobre el Hércules por la jornada 2 del campeonato. Y ante el Gymnastic de Tarragona, el 26 de octubre, realizó el primero de sus dos pokers del curso. Desde ese momento, ya se hablaba de él. Se aseguraba, era el próximo Maradona. Ya escuchábamos en el vestidor de Leo, que estaba en el Barcelona B rompiéndola, y que era el nuevo Maradona. Es algo muy lindo que te comparen con el mejor jugador del mundo que ha habido. Pero yo tampoco me lo creo, porque Maradona es Maradona y no va a haber otro como él. Fue así como Messi, con 16 años, viajó a Portugal junto a otros 5 compañeros del juvenil azulgrana. Entre ellos Oriol Riera y Jordi Gómez. Ninguno de ellos había subido nunca al avión del primer equipo. Dirigido entonces por un Frank Reijan y capitaneado por Luis Enrique, entró al partido en el minuto 75 de juego, en sustitución de Fernando Navarro. El dorsal del argentino fue toda una premonición con el 14 de Johan Cruyff. En palabras de él, le costó creérsela. No podía creer que en su debut estaría al lado de jugadores como Xavi o Rafa Márquez. Nunca olvidaré que Reijan me puso en marcha, que confió en mí con tan solo 17 años. No está la cancha y no está alrededor tuyo. ¿Con quién no podías creer que ibas a jugar? Sí, había muchos jugadores. No, tampoco había muchos porque se habían ido con las selecciones. Pero había jugadores que estaban en la primera actualmente. Y como ellos eran Luis García, Márquez. Había 5 o 6 jugadores, Xavi y Gabri. Eran jugadores que yo iba a la cancha y lo veía ahí. De hacer el jugador revelación del año, mientras que Rafa se consagraba como titular. Los trazos largos de Márquez a los extremos eran casi perfectos, medidos. Eran su sello. Así como anticipar el primer poste en los tiros de esquina para peinar a segundo palo o anidar la pelota en las redes. Tampoco se quedaba atrás en el cobro de balones parados desde la frontal del área. Porque ya para que Ronaldinho te cediera un tiro libre, era porque había calidad que respaldaba la confianza. Márquez solitario, le pegó así. ¡Gol! Carlos Puyol confesó en algún momento que el michoacano y Gerard Piqué fueron sus mejores parejas en la defensa blaugrana. Se leía en la mente al momento de escalonarse, de ir al cierre, de sobrarse y aguantar. En el uno contra uno, Márquez era garantía. Él y Gerard Piqué son los que más y mejor me entendí. Con ocho años de diferencia ya compartían vestidores. El equipo cortó la racha de seis años sin ganar títulos al proclamarse campeón del 2004-2005. Y además consiguió ganar dos ligas españolas consecutivas al repetir éxito en el 2006. Y la segunda liga de campeones. Esta sería la primera orejona en manos de un mexicano. Pasaron las temporadas y Messi se enfrentó a Márquez en el Mundial del 2006. Messi se convirtió en el jugador argentino más joven en jugar un Mundial. Aquella selección del bigotón estuvo más cerca de eliminar a Argentina que la del 2010. Finalmente llegaría el 2008. Rafa ya con cinco años en el equipo e incluso en ocasiones portando el gafet de capitán. Y con casi 200 partidos. Cifra que cumpliría después ante el Real Madrid en ese mismo año. 200 partidos oficiales de Rafael Márquez con el fútbol club más ni menos que ante el Real Madrid. Messi ya siendo el astro. Rompiendo récords, caderas y redes. Previo a la temporada y con Pep Guardiola en el banquillo. Durante una práctica del conjunto culé. Las cámaras captaron el momento en el que el atacante argentino hacía berrinche. Tras un roce con el zaguero mexicano. Esta mañana llamaba la atención ver a Messi en el rondo de calentamiento con los canteranos. Fueron separados y posteriormente Pep Guardiola se acercó a la estrella sudamericana. Pero no pudo tranquilizarlo en una primera instancia. Así que tuvo que intervenir de nueva cuenta. Márquez por su parte se quedó en otro extremo únicamente. Y miraba el regaño de Pep hacia su compañero. Este bochornoso momento fue captado por la prensa española. Messi quien se encontraba en su ascenso meteórico. Y cualquier cosa que hiciera el argentino era noticia. Sin embargo a nivel de cancha, en vestidores y para el equipo. El astro argentino aún no pesaba lo suficiente. Como para ponerse a discutir con Rafael Márquez. El defensor mexicano que le llevaba 8 años de diferencia. Rafa tenía 29 y Leo 21. Y ni hablemos de la estatura. Era claro para las cámaras que Pep se dirigió a Messi para reprenderlo. La jerarquía del mexicano pudo más. Ahí ya en un tono más serio. Messi se sienta. Guardiola sigue tratando de apaciguar los ánimos. Sigue tratando de calmar a su estrella. Lo da por cerrado el entrenador. Pero se da cuenta de que todavía Messi suelta alguna frase. Y ahí está Guardiola. Ya más serio definitivamente. Más de 10 años después. Rafael Márquez confesó. Porque se dieron aquellas diferencias con Lionel Messi. Y aunque reconoció que ver su proceso de crecimiento fue increíble. Debido al talento que mostraba en las canchas. Hubo un momento. En que tuvieron que ponerle a la pulga los pies en la tierra. Y ese fue Rafa. En un partidito de 7 contra 7. Leo estaba en mi equipo. Y yo era Leo. Y empezaba a 1, 5, 6, 9, 12. Era la empresa que empezaba. Volvía. Se llevaban a los mismos. Y no soltaba la pelota. Hasta que en un momento. Yo sí le dije. Leo. Suelta la pelota. Se enfadó tarde. Porque empezamos a discutir. Y hasta que ya Pep puso el estate quieto. Y ya obviamente fue de más hacia Leo. Cuando llega la era de Pep Guardiola. Que hacemos una pretemporada en Escocia. Y en un partido de 7 contra 7. Leo estaba en mi equipo. Era él quien iba y se llevaba a los mismos. Y no soltaba la pelota. Hasta que en un momento yo sí le dije. Leo. Suelta la pelota. Contó el ex futbolista de 40 años. En la presentación oficial. Del balón de la liga. Messi no tomó nada bien la crítica. Siendo tanto su enojo. Que empezaron en una discusión. Que tuvo que detener el entrenador. Fue Pep quien puso el estate quieto. Y fue obviamente hacia Leo. Por la jerarquía que ya tenía yo en el equipo. Sin duda el argentino tuvo muchos ejemplos. A seguir en ese Barcelona. Repleto de estrellas. El mismo club se encargó de llevarlo. Por los buenos pasos. Donde incluso. Se dice que la salida de Deco. Y Ronaldinho de Barcelona. Fue para evitar que le contagiaran el gusto. Por las fiestas. Las mujeres y el alcohol. Al joven jugador. Marques que se incorpora a Xavi. Se la va a devolver. El mexicano penetra al área. Le va a pegar de derecha. No lo hace todavía. El centro y el tercero. El llegar a entrenar y hacer un rondo. Era disfrutar de la magia de Ronaldinho. De Xavi. Era muy fácil jugar con ellos. Ver a Samuel Eto'o pelear cada pelota y los goles. Y no se diga Leo. Que nos sorprendió desde los juveniles. Ver el proceso de crecimiento fue increíble. Rafa en sus propias palabras. Cometió uno de sus peores errores de su vida. Al dejar a Europa por fichar con el Red Bulls. Luego se reivindicaría hasta regresar a México. Y levantar la liga en dos ocasiones. Todavía le dio aire para jugar en Italia. Y retirarse en su quinta copa mundial. Rafa es un gran mariscal. ¿No? De la parte de atrás de la cancha. Maneja todo el equipo desde ahí. Sin duda. Sin duda. Si bien. El contra México no lo vi mucho. Debe ser igual que con el Barcelona. El Barcelona es así. Y es un grandísimo favor. Messi por otro lado. Sigue siendo Messi. Y aunque se le ha negado consagrarse con su selección. Nadie puede negar que el fútbol. Se puede medir con un antes y un después. Del astro argentino. The best FIFA men's player of the year. Lionel Messi. Muchísimas gracias. A todos nuevamente. Y buena noche. Gracias. Vocerianos. Si todavía no te suscribes. Te invito a que te suscribas. Para que puedas formar parte de la rifa del PlayStation 4. Ya casi llegamos a la meta. Cuando seamos 769 mil suscriptores. Voy a rifarlo. Lo único que tienes que hacer. Es mandarme un screen. De que estás inscrito. Ya sea a mi Instagram. O en la publicación del comunicado. De la secta voceriana. Suscríbete. Para que puedas participar por el PlayStation 4. Además de que voy a hacer varias rifas de cuentas. Entre Spotify, YouTube y Netflix. Así que suscríbete y participa. Primero que opinas. Déjalo acá abajito. Me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba. Sígueme en Twitter, Instagram. Únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video. Y si no estás suscrito. Recuerda suscríbete. Créeme. No te vas a arrepentir.